Empezamos súper bien, pero bueno, vamos a empezar con el segundo vídeo de I Want Me The Tribute El cual, este jefe en el que estoy me cuesta, me he perdido un poco Estoy en la parte de Gaigas, en la cual me cuesta ¿Cómo conseguí el traje de Kirti? Eso lo hice ayer, así que También vimos el glitch de Super Mario, así que vamos a ver Esta parte es fácil, esta es la parte que a mí no me gusta Aquí, para matar a este desgraciado, hay que devolverle los disparitos esos Y de repente sale esta pelota, en la cual pasa lo siguiente Y esa cuestión tiene que estar adentro, porque si no, te mata Parece que ocurre eso cuando la pelota está muy chica, que se te avanza encima tuyo y te caga Ya, vamos avanzando, vamos avanzando Todo el frío en todo caso, así que yo creo que Y como se nos cuenta, cada vez que pasa el tiempo Los disparos morados con cuales no se puede rebotar Se van agrandando, porque claro, hay que Hay que hacer conchetum Imposible Ya, era imposible esquivar eso, ¿cierto? Ya Pero bueno, son pasas que cosas, ¿no? Ya este Hefe lo maté una vez, pero me acuerdo que me morí mucho, pero mucho En tratar de matarlo, así que no sé cuánto rato me va a tener este desgraciado acá Pero vamos a hacer con la mejor actitud de tratar de eliminarlo, ¿no? Saleee Y antiguamente en la versión En la versión Alf Beta, por así decirlo No salía este, sino que salía Bowser Que conozco un youtuber que dice eso, muy famoso por el pescado de mierda Ese es conchetumare Ese es el jefe que sustituyeron por esto Y que vamos a hacer Che, tomar, es que de repente Mira, aparte que Si se dan cuenta Te va disparando más rápido Y Kirby no es que goce la agilidad, ¿no? No te acerques a mí, por favor, desgraciado Cuando lanzas ese disparo Lo bueno es que mata a las pelotas morales Sale ahí, sale Tengo que reconocer que No, sale ahí No, pero no soy desgraciado ¿Cómo te voy a esquivar? Mira, hijo de la Hijo de tu madre Sal ¿Cómo puedes esquivar eso? Es imposible Era literalmente En Puzzle ¿Cómo que pegué un salto y Y rebotó Bueno, obviamente Los disparos normalotes No le hacen nada A Gygots Así que Conchetumare Perfecto El problema es ese Cuando Cuando ya Le hay pegado Mirá Es desgraciado la pelota Cuando ya le hay pegado Un montón de rato A este desgraciado Las pelotas Estas morales No se pueden obviamente eliminar ¿Cierto? Porque eso no sería muy fácil Lo bueno es que Cuando te van a hacer Poder Conchetumare No se van a hacer Conchetumare Pero cuando no se van a hacer Poder Te van a hacer Que usan balas Y no podías Ah Conchetumare Ya Punto En aquel momento Se me pudo jugar Esta mierda La verdad es que Si te toca una buena pasada Lo matáis al tiro Entonces Eso Creo que puede ser bueno Perfecto Disparote No Aunque Vale la pena Jugarlo Por la pura Por la pura música Ya Perfecto Hay veces que Es mejor dejar pasar El disparo La última fase El círculo Es terrible Chico Y las pelotas Son tamaño galletas Dos veces más grande Que yo Ya Perfecto Aquí Salimos de ahí Perfecto Conchetumare Conchetumare Ya Perfecto Ahí Me tengo fe No Es terrible Lejos Ahí está Conchetumare Pero como es que Hay eso Ya Vamos Caigas Vas a morir Ya Turo Aquí la prueba y error No te sirve de nada Porque Si tenéis mala pasada Con las que me ha tocado Aquí No la voy a poder matar Ni a la primera Ni a la segunda Ni a la quinta Ni a la cuchilla Ni a la cuchilla No la cuchilla Sale 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 Lo bueno es que No importa la dirección Que De donde vaya Puedes guiarlo Donde sea Pero mira Pero mira que desgraciado Si Sigue A punto Donde estoy Sale De ahí Sale 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 De ahí No 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 Sale Chico 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 Ya Lo Bien Oh Mono Mono desgraciado Todavía Le faltan como dos rebotes Todavía Para que se muera Oh Oh Parezate Oh 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 Puta Pero mira ¿Cómo esquiváis eso? No se puede Hijo de tu madre Por culpa de tu padre Oh Caigas Es un maldito Caigas Oh Ya Perfecto Tiri Tiri ¿Cuánto rato me va a tener Este mono de mierda Aquí? No sé Cuando en el video pasado Avancé caleta Y este me va a bloquear Todo el avance Todo lo que estuve ahí No me importa Sí Como todo en la vida Todo se puede Lo que Queda es Mucha perseverancia Paciencia Y Y por otro Con rinda No Mierda Hijo de tu madre Pero Si es que a eso Me refiero yo Porque a veces Tiene unas pasadas Tan Como la mierda Que no podía esquivarlo Es imposible esquivarlo Entonces Hay veces que decir Manqueo yo ya Si lo reconozco La mayoría de las veces Porque tengo mala cueva Nunca podras Contra el verdadero Formas del caigas No Ya perfecto Bien Le disparamos Con che tu madre No voy a hacer Casi tu lado No soy malo Ya bien Disparame ahora No No me disparo Vos no me quiere disparar Vos no me quiere disparar Hijo de tu Que tu caigas Madre Oh La perfecta Ahí Bien Si te escapais Muy rápido De la explosión También te mata Pues entonces Como tan Como No Pero Pero No 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 Andate para allá Para allá No 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 Pero Mira ¿Cómo esquiváis eso? No se puede Es que no se puede No antes da tiempo Ni para llegar A meterte al círculo De mierda Eso No importa Llevamos nueve minutos Tratando de matar Esta cosa Que más probable Es que el tío Sea puro caigas Pero lo vamos a matar Lo vamos a matar Bien Puta Pero El problema es que estoy frío Todo ahí Eso Estoy frío Vamos Y va a estar súper Está súper bien Cuadrón Que sería Hubiera sido mejor El mago Ajna Ni O sea Se llama De la lintu Que vas En vez de De la lintu De hecho El principio Es el mismo De ese mago Que salía En ese En ese En ese En ese Mato Y vos Rebotando Los disparos Y esos disparos Morales Me acuerdo Que tú le pegás Ahí por la espada Y como que se te abrían Se expandían así Por todos lados Perfectus Bien Bien, bien Deben que darle Unos tres más Y se va Si se dan cuenta Los disparos Morales Son más Rápidos Que yo Entonces Ese es El El De la pan A tu lado A tu lado Hace tu No Conchitumal Se me escapó No 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 Muere Muere Después Te llamo Y de toda sangre Que esta cuestión Me es loco Perdón Perdón Pero Salí hace cinco minutos De la pega Y quise Desestresarme Bueno Como sea Quise hacer cosas Cosas clásicas De hecho No he mirado Nada Ni Tenía este deber De tratar De matar Esta cosa Pero no puedo matarlo Porque Tan celda Para su Cuánto Tenía que decir Esa frase De miércales Que está dentro De estas pelotas Porque eso no te mata Toma Toma Maldito Y Día libre Sanamente Pero Te envío Pero te envío Sanamente Yo sé Cómo la hago Para mirar El chat Mientras estoy jugando Y eso que tengo Infinity Para que me arroje Voces Pero no pasa Nada No me quiere Puff Ya Le quedan dos más Uuuu Uuu Se arregla rápido Bien 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 Sale Ahí Disparame otra vez Pues Ya Veamos A ver Huyo Nuevo muerto No Terle Chica de pelota Ya Ahí Bien Bien Si se puede Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Sale No Vamos Vamos Disparame Vos Ya No Lo maté Morir No 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 Lo maté Morir Este juego se llama I wanna be the tribute No I wanna be the tribute No I wanna be the tribute ¿Por qué tú no quieres a la gente? Oh Oh Bien Hacemos Bus 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 Mira Yo quiero verte jugar esto Pero no te digo Y aquí como era Ah Más encima tengo pisos falsos Ya Qué lindo No A ver Hago un site Y aparezco ahí Ya Ya Bien 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 Ah Perfecto Y ahora me tengo que devolver Porque Si Si se dieron Cuenta Ah Ahí Ah Ahí Ahí está Bien 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 Oh Voy aquí con grado No puedo bajar Voy a hacer como Salto Conchetos Manga Son saltos cortos No puedo No tengo la habilidad requerida Para Oh Por Dios Oh Ahí hay uno Ahí está el otro Ya Puta Pero Hácelos bien No manqué Estante Espera No Ayer Marco Vamos Vamos Hoy Hoy día Tuve un día asqueroso Y nada mejor para desastresarse que jugar estas mierdas Viste Si yo soy debo ser masajista No sé No sé No sé No sé Pero me divierto igual Me divierto jugando estas porquerías Porque tengo Tengo esto de cosplay de aquí Ya Aquí como que Ahí está Uno Dos Bien Ahí No No Bien Pasé Pasé Bien Hacemos Seis Hacemos Ahí está Vamos Desde ahí Ya Esta parte Esta parte Es una parte Hija de su madre Aquí sí que va a estar Mucho rato pegado Así Pero Mucho rato Conchetumán Aparte Que Vamos Vamos Por qué no puedo Vamos Así se puede Loco Quieren hacer Prieta Aquí hay harta sangre Oh Mierda Le conché Mi manga Mierda Conché Mi manga Bien A lo mejor no digo nada Vamos Estoy como tomate ahora Me da presión Se me está yendo la mierda Con esta cena Y no hay ni un 6 payapos Y por eso Puede ser que esta parte es tan Estresante La De la Pucha Madre Bien Ya De eso me acordaba Aquí cae una espina Perfecto Y aquí Se viene la úlcera Sale tú bien Ah Conchet Aquí Si no te da úlcera Te va a dar cualquier cosa No Ya Vamos Ahora sí Ah No Ah Viste que este juego es más difícil Que la iguana Y normal Aquí Mira aquí Están 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 puestos de una forma Tan satánica Que es como Ah Que chulo Puta madre Pero Oh 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 Vamos Bien 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 Aquí Salta el espíritu Oh Eso es lo Oh sí Adviértelo aquí Probablemente Este mucho rato Aquí Porque En verdad Que es harto Complicar esta parte Oh Oh Bueno Y aparte Que hay que tener Uno Deos De Ah Unos deos No de Ah Sino unos deos De cirujano Oh Y más si está haciendo cosplay De Kiri Vamos Soy gordito ahora Ahora Siempre sigo gordito Ah Pero Vamos Conchito Ah Conchito Y hoy O sea Me está Conociendo lo peor De mí En este momento Ah 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 Ahí sí Vale O sea Me nerviosa Salta espina Puta Madre Por Qué Ya Vamos Vamos No No Qué Joder Qué muerte Más Lerda Vamos No No Por qué Saltas Seguro No te puse Nervioso Ya Aquí Espinita De mierda Ay Gracias Mi llorito sano Por eso te quiero Por eso te dolo Y el llorito sano Es la mejor Mía tira De mi alma Aunque 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 Me vea Sufrir Y perder Ahí Me Maldita Se Puta Pero Pero déjate Manquear Ya Vamos Si este fin De la umbra araña No creo No No Si está Yo me acuerdo Que esta parte Pero Por qué Se me olvidó Se espina Puta Madre Por lo menos Siempre uno Como que trata De adquirir Ciertas técnicas Mientras uno juega Estas mierdas Así que Como que te va A ir volviendo Mucho Va Te va a ir volviendo Mucho Ay Esperto Pero Vamos Si se puede Puta Madre Vamos Ahora si se puede Si se puede Si se puede Bien Bien Ya Aquí vamos La espinita Aquí Espina Espina mierda Y saben Que esta no es La parte Más complicada La parte Complicada Esta abajo Puta Pero ¿Cómo tan Siete millones De muertos En todo caso Aquí Para poder Triunfar En estos juegos No hay que Tener frustración Ay Dios Mío Después te vas a necesitar Un psicólogo O un psiquiatra tanto calor no, pero puta madre ya, ¿cuánto rato voy a estar aquí? ya, vamos 1, 2, ahora sí, pasé ay, Dios mío bien pero por la cresta, ¿por qué mora ahí siempre? es que ese salto es tan ya, bien, pasé espina que se cayó, se cayó la espina esta también ay, gracias por los corajos que nos conoce ahí va la vida tribut, amigos un fan que viene de Agüenavidekai el Agüenavidekai ya me lo terminé estoy subiendo los videos de YouTube también para que vean cómo pasarlo de hecho es mucho más fácil que este sí, es verdad mucho más ya, ahí está puta madre, pero oh, particularidad no sé, es que me tiene loco vamos me acuerdo cuando estuve practicando también oh, me demoré pero mucho, mucho en pasar esta parte en cambio el resto de escena es mucho más sencilla puta madre oh, bien el problema con esta parte es que ah, 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 ah ah, ah, ah aparte de culiao, ¿eh? concha, su madre ah, ah pero, déjate de perder ahí, por favor ah, ahora, perdón, perdón mirad mirad aquí pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y eso que estás histérica imagínate yo que estoy aquí controlando esta cosa pero aparte que el hitbox igual es como raro en las espinas puta, la lecera ah, pues no, déjate déjate de perder ahí vamos ah ah gracias, me está dando calor quizás que quede aquí como como puta madre o sea, no como puta madre sino ah sino como ah ¿por qué vayanse allá abajo por último en la parte de la en la parte de abajo che tu madre bien, bien, bien cállate bien ya bien, bien, bien espina que se cae no, pero ahí mismo me morí ahí mismo me morí ahí mismo está mal programado eso tiene eso hay está mal programado los juegos no soy yo puta, pero mira está pierdo ahí mismo por la cripta ya, vamos ahora sí ya, bien, bien, bien espina que cae ahí está perfecto antes perdía mucho con esa espina ahí, cae de bien, bien y acá sin comentario sin comentario me va a trolear esa parte de abajo es el infierno es muy complicado si esta parte es difícil abajo es puta madre si esta parte no, no, no es puta madre si esta parte si esta parte ya, bien, bien, bien que me está pasando la estoy pasando un poco más rápido ya, bien ah, bien, bien, bien ¿qué es? ¿ah? cheto 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 madre ¿por qué? se había estado ahí había estado ahí y no se activó porquería para grande no, guenche mi madre es que está diciendo que se activa así a caer pero es que ¿cómo? ¿cómo? si yo me había parado incluso ahí y no se cayó la espina oh, bueno oh, bueno oh y caché que todo este conocimiento para esquivar estas mierdas es inútil porque no te sirven a ver la vida concheto madre concheto madre oh oh soy 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 perseverus el dios de la perseveran va, se me olvidó esa es pinita soy perseverus el dios de la perseverancia carlomano skill de diamante oh puta pero ya ahora empecé a perder imbécilmente como al principio guenche te fuiste nervioso te fuiste nervioso ya, vamos ahora sí ahora ahora ahí pero puta esa espina culi es que me cuesta más espina que abajo creo tengo la teoría la teoría teorizante que ahí como fui a perder ahí como fui a perder ahí bien, bien, bien tiene que ya vamos eso que se oh concheto madre ahí se cayó perfecto ahí concheto ahí se cayó ahí está perfecto se cayeron las espinas no de nuevo por la cresta no 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 ya ahora vamos estoy motivado que estoy más atrás y un salto igual y lo hago bien y ese por algún puto motivo no sé por qué no hago más perdón yo no suelo hablar así con tanto improperio pero es que ahora este juego saca lo que hijo de madre oh bueno oh parte culiado no parte miércales oh oh concheto me parece que estoy dentro de un pescado con tanta espina ya bien 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 no nos importa la perseverancia todo lo bueno ahí se cayó perfecto viste ese salto más adelante lo tengo no pero más adelante me matan por algún extraño motivo pero espérate vos ahí sí esta también ahí está pero ya no las caigas de nuevo por favor no 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 Oh, oh.